El escándalo de Jorge Rial con Morena Tartu reveló por qué los periodistas no se animan a hablar del escándalo de Jorge Rial con Morena Desde hace días que una guerra inesperada comenzó en el corazón del mundo del espectáculo. Es que justamente se trata de la historia del cazador casado. . El rey de las noticias de la farándula, Jorge Rial, quedó en la mira de todos por la filtración de un audio en las últimas horas. Antes, también hubo acusaciones fuertes. . Sin embargo, pocos programas televisivos se hicieron eco de la novedad. . En una entrevista, Tartu, ex panelista de intrusos, reveló por qué. . Esta tarde, Augusto Tartufoli, más conocido simplemente como Tartú, habló con la 11-10, de ciudad y se refirió al duro momento que está pasando el conductor luego de que su propia hija lo acusara de extorsionador y publicara un primer audio en donde se lo escucha maltratarla, amenazar con golpear a su novio y defenestrar a los cordobeses. . . . . . . . ¿Por qué lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar? . 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 Muy complejo el escenario de Rial y su hija, es un tema familiar, los periodistas están esperando si Rial se sube o no porque después tenerlo en contra no es fácil, señaló el ex panelista del programa que hace un par de meses quedó sorpresivamente afuera del ciclo. Al principio con esos temas como el de Rial hay una resistencia a hablar en televisión, reconoció. Ahora se sabe que es por miedo.